Bueno, ayer se estaba realizando un operativo por parte de control aquí en la ciudad de Barranca Bermeja en donde fundamentalmente un ciudadano colisionó con un agente de tránsito afortunadamente para ninguno de los dos hubo lecciones se fueron cargadoras a la clínica, el agente de tránsito John Díaz y también el ciudadano se le manifestó la importancia de tener que ir a hacer un chequeo urinario pese a que él decía que no, también se le indicó que era importante ir a hacer un chequeo porque el ciudadano nunca sabe qué tipo de lesión pueda tener así no sienta en el momento de que no tiene ninguna afortunadamente los dos están bien no hubo ningún tipo de fractura en la versión clínica que nos dieron en la clínica renalucida que es donde remitieron al paciente, al agente y también al conductor de la motocicleta la verdad estamos también esperando el video de la cámara de la 28 que también estaba funcionando para que esto pueda ser objeto de prueba en las investigaciones posteriores que se realizan pero básicamente una versión inicial o la versión presunta que manifiesta el equipo URI que hizo el tratamiento del accidente fue que la persona inició y pare que le hizo el agente del tránsito y lo invistió esa es como la versión inicial que lo dieron por parte del equipo URI y atrás de su transporte de Rondas